Una sorpresita, algo que no todo el mundo sabe que está. Pregunta muy frecuente, ¿dónde compro balí? Yves Saint Laurent, de 300 a 50. No me esperaba a tan buenos precios. Qué barata la ropa de niños. Para todos los que dicen que no hay outlets en Manhattan, ahí dice claramente outlet. De 85 a 38 y 38 menos el 30. Vengan ya. Esto es LocalBuy. Hola locas, ¿cómo va? Hoy arrancamos un video pura y exclusivamente de compra shopping acá en la ciudad de New York. Te vamos a mostrar un lugar súper conocido, Century 21. Y vamos a tener al final una sorpresita, algo que no todo el mundo sabe que está. Y hay muy, muy, pero muy buenos precios. Así que vamos a comprar. Pregunta muy frecuente, ¿dónde compro balija? Esta de 360 a 170. De 520 a 240. De casi 600 a 270 la grande. Otra marca. De 290, casi 50%. Esta es conocida, no sé si es buena. No sé la calidad. Esta es de 240 a 120, 50%. Sector cartera. Acá tenemos Kate Spade, de esta marca que es una marca conocida, buena. Esta costaba 248 y ahora sale 100. Un poco más así, más chiquita, para llevar a todos lados. 228 y ahora cuesta 90. A ver qué otra marca hay allá tenemos que es. Esta salía 98 originalmente y está 49,50. Final. Epa, buenísimo. Cuesta 124 y salía 248. Bien. Esta sale 100 y salía 200. Esta está buena. ¿Y eso cuánto? Allón a la playa. Está bueno. Un bolso. Y costaba 178. ¿Y cuánto cuesta? 90. Ahora estamos en la parte de marcas de lujo. Vamos a ver si realmente tienen un buen descuento. Esta carterita Gucci. Y originalmente saldría 17,90. Sale 1,500. Eh, no dice cuánto costaba, pero sale 700 dólares. Le digo que para ser Gucci me la llevo. ¿Qué? 2,000 vale esa ponencia. 300 dólares es muy barato. Bastante barato. Miren, esto. Ah, ¿saben por qué? Espera, pero aclaramos. Barato para ser Gucci, ¿no? Obvio. Pero ¿saben por qué? Si no me equivoco. ¿Qué es la que tiene en la vidriera? Son vintage. Y hasta, no sé si no son. No veo acá, pero no sé si no son esas que como que las restauran y las vuelven a vender. O sea, usadas. Sí. Esta sale 7,99. La amo. Linda. De 1960 a 1179. Este besito. Esta también es vintage. Sale 1069. Sector anteojos, miren qué lindos que están estos. Yves Saint Laurent de 300 a 50. 50 dólares. Muy lindo el marco. Bueno, acá. Vigino. De 125 a 75. Perfumes Dolce Gabbana Gucci de 98 a 75. Son todos iguales. Invictus de Paco Robán. 85. El man. De 135 a 80. Esto está bueno. ¿Dónde es bueno? Acá tenemos maquillaje. Este, Anastasia, que es una muy buena marca. Para cejas. Y cuesta 20 dólares. Encom. Highlighter. Cuesta 35 y salía 46. También tienen Necessaires. Versace. Este busito. Finito. Canchero ahí con el logo. Muy bueno. Costaba 925 y acá lo venden a 4.60. Chomeamos un poco el sector Florence y encontramos algunas cosas que me parecieron súper lindas. Y a buen precio. Esto costaba 190 y ahora está 47. Creo que costaba más, perdón. ¿Cómo? Creo que costaba más. Acá está atrás. Excel. Ah. 500. 500 y ahora? Y ahora está 47. Mirá vos. 90% de cuentos. Y acá está 615 y ahora está 57. Y este increíble. O sea. A verlo. Es súper lindo también. ¿Saben cuánto costaba? Ahora está 261 dólares. Costaba 1245. Estaba 1000 dólares de cuentos. Re vale la pena Century Church. Me encantó esta campera. Es abrigadita, es gordita, tipo de pluma. Miren el precio. 189. Costaba 4.60. Tapado que parece que me lo llevo. Me encanta. Queda pintado. Sí, cuesta 120 y salía a 300. Muy lindo. Vamos con denim, con los jeans. Yo especialmente estoy sorprendida porque no me esperaba a tan buenos precios. Es también por el final de la temporada. Este de Rag & Bone, 27.50 y salía a 2.55. Y hay varios talles. Después acá tenemos de Riton. Costaba 3.50 que está 22.50. No. Wow. Quiero llevar todo. Las que conocen a las Kardashian, las famosas Kardashian, saben que Good American es la marca de una de ellas, de jeans. Son de muy buena calidad, más allá de todo lo... El hombre. Sí. El día 160 y ahora sale 53. Muy bien. Vengan ya. Una calza a 11.25. Men, hombres. Bien que lindo uso, Valentino. Bueno, yo dije 150, pero de 900 a 4.80. Es caro, pero bueno, casi 50% de fuente. A ver, una remerita Versace Couture. De 300 a 150. De 8.40 a 3.50. Más el 50% de fuente. Está muy bueno. Mirá este busito Dolce Gabbana. Wow, está bueno. De 1000 a 400. Boxers Calvin Klein. Típico pack de 3. Este es de algodón. Vale 21.99. Y estos de microfibra, que son bastante mejores, cuestan lo mismo. Remeras Polo. Están bien, clásicas. 3 por 25. Re buen precio. 10 dólares. Y vienen... 6 pares. 6 pares. Muy bien. 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 Cositas que fuimos encontrando. Esta Maya Scotch... ¿Maya Bermuda? No, eso es una Bermuda. Bermuda Scotch & Soda. De 130 a 35, si no me equivoco. 33. Este buzo que... ¿Cuánto pesa? Medio kilo. Esta marca que no conocía. Muy canchero y... Muy abrigado. De 240 a 67. Ojo, no conocía esa marca. Y Rug & Bone, también una muy buena marca. De 225 a 60. Diesel. Jeans de 400 a 170. De 300 a 130. ¿Miren lo chiquito que es? ¿Miren lo que es? 15 dólares, te le viste. Vamos a decir, te busito cuando muestras. 20 dólares. A ver, esta remerita básica, Tommy, para niños. 10 dólares. ¿Eso que es una calza? Una calza, sí, de Calvin. 8 dólares. Qué barata la ropa de niños. Miren lo que es. No muero, miren lo que es esto. No. Minis. 5. 5.35. No. No. No, no puede ser más canchero. Me muero. Me hace buena marca porque... 26 cosas... Como los adultos. No, 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 no. Ay, lo sabe. Muy cute. Mirá lo que es este. Adorable. Adorable. Dolce Havana es... Ah, bueno. Ah, qué ni idea. 100 dólares. Y mirá, este. No, es Hachis. Este conjuntito de Hachis. Ay, 113. 113. Es que no me entra a mí. No, buenísimo es. Pero no puedo creer esto. Esto me hace... Me da ganas de tener un niño. Ay, no. Este osito... Osito capa. Nah, mirá Fendi ahí. Pantaloncito Fendi. 2.20 de 6.40. Bebé top. Las famosas Barbies. A ver. 8 dólares. Zapatos Bottega Veneta. Epa. Increíble. No puedo creer que haya acá. Estos costaban... 1.150 dólares. ¿Qué? Y ahora? Es Bottega Veneta. Y ahora están 135. Te digo, me los quiero llevar a esta casa. ¿135? Sí. Es increíble. De 1.050. Y, bueno, no es mi talle, pero... Epa. Locura. Y después... ¿Bottega también? De 1.600 a 197.50. Estos zapatos Bottega Veneta. Botillas Pound Angels. Cancherísimas. Muy buenas. De 610 a 214. Me gusta... Miren lo que es la parte de atrás. Está venísima escuadrada. Muy buena. Después acá tenemos unos zapatos Gucci. Mi amor, mirá lo que son estos zapatos. Me encanta. Calculado. Ufa, mi número. Todos son mi número. Chan. Qué casualidad, ¿no? 6.49 de 1.150. La Puma. Relivianitas. 40 dólares. Allbirds. Lo ubicás. De 100 a 50. Bien. 50%. Acá tienen Fila, tienen Puma, tienen Reebok. Tienen... Bueno, acá no veo, pero... Ahí no hay. Prince. Marca All Saints. Los que conocen esta marca saben que, nada, es un lujo. De 139 salían 100... Salían 350. Miren lo que son estas botas. Sadie Gamble, una de mis marcas favoritas. 189 de 4,28. ¿Qué es esta zapatilla lo que son? No. 4 por 4. Poníte acá la cámara. Me tapa todo, mirá que... No, mucha suela. ¿Qué mirá? Eso es mucha suela. Versace son. No, pero aquí... No, todo bien con Versace, pero... Nos vinimos a Upper West Side para este bonus track. ¡Qué buenísimo esto! ¡Qué buenísimo esto! Una cuadra nomás del Dakota, así que sí, van a pasar por este barrio. El outlet de Bloomingdale's. Para todos los que dicen que no hay outlets en Manhattan, ahí dice claramente outlet. Otra tienda de marcas lujosas, de marcas caras, pero acá tiene muy buenos precios. Y acá hay un 30% hasta un 80%... 85%... ¡Ojo! Marcas, eh... Súper de lujo. Hay, por ejemplo, un Valenciaga, perdón. De 500 a 170. ¡Epa! ¡Epa, epa, epa! Un gran descuento. No sabía esto. Es un gran descuento. Este sector por Labor Day, que termina justo hoy, o sea, un bajo de un peso. Pero, eh... Igual el chal de cuento está bueno. 30% off. O sea, salió a 4.35, está a 199 y a eso hay que hacerle un 30% off, que son Gucci. O sea, 140 dólares terminan saliendo. Muy bien. Si no, acá también tenemos unos Prada, que precio original, 300, fue 113 y al 113 le sacas un 30%, o sea, menos de 100 dólares. Alice and Olivia, ¿cuesta? ¿Cuesta? Costaba $7.95 y acá está $3.99. Lo que es este... ¡Uuuuh! Un laser engomado, que... Me muero. $5.50 costaba y está $2.19 y me lo voy a probar. ¿$2.19? $2.19. Ah, güey. Nah. ¿Es para vos? ¿Tiene tu nombre? Acá también venden Zadig. De $2.48 a $89 dólares este busito. Y esta Remedy Stern... ¿70? $49. ¿Tipo? Salía a $118. Bien. Lo que me gusta de este lugar es que hay mucha ropa de diseño, que quizás no es tan conocida la marca, pero tienen modelos demasiado originales y está muy bueno si tenés una fiesta, hay muchos vestidos, muy buenas cosas. Este me hace recordar, tipo, a la marca de Aritzia, $40 dólares. Un jean de Calvin Klein que cuesta $50 dólares. Y miren esta camisa, súper original, abierta acá con un monito y esta cuesta, costaba $100 dólares y ahora está $30. ¡$30! El light blue, pero este es chiquitito igual. Vale $50, pero eso ya está, mejor precio. Es de Parfum Chimichu, $60, de $100 a $60. Bien, veo que acá hay marcas un poquito más arriba. Y hay más marcas. Dolce Havana de $120 a $64. Carteras, a ver, parece que sale $109. De $200. A ver, esta blanca me gusta. $109, estaba $200, $129. Acá Michael Kors, $100 dólares. Campera Levis, no sé si es cuero o no, parecería que sí. No sé. Panchera. Está muy buena. De $120 a $70. Recuerden que si es $110 o menos, no se paga tax. O sea, es precio final. $100 dólares este trench de Calvin Klein. Tenemos esta de pluma, nos sale $35 dólares. Está lleno de camperas. Miren esta, Michael Kors, de $250 a $90. Miren con la bolsita y todo. De $350 a $150. No es muy pesada, pero se ve bastante obligada. Ya, mira, todo. Zapatillas Valentino. Hay varios modelos. Cuestan $229, $200. Y todas estaban entre $400 y $500. Sandalias Salvatore Ferragamo de muero. Son de $695 a $224. Un poquito de precios más accesibles. Esta es Calvin, de $100 a $50. Y estas zapatillas Tommy, lindas, clásicas, simples, $40 dólares. Las famosas Dr. Martins, de $200 a $120. San Edelman, que estas se reusan ahora, bueno, $70. Aca, Calvin, $45 dólares. Muy bien el precio. Super gancheras, $60 dólares. Como siempre les decimos, no se queden con lo que ven al principio. No, nunca se queden con eso. Siempre busquen en cada sector clientes. Recorran. Recorran y busquen. Generalmente está al fondo. Y en rojo. A ver, ¿qué encontramos por acá? Esta marca que me gusta, $33 dólares. Estos zapatos super. $33 más el $30. Ah, ¿más el $30? Claro. Sí, sí, sí. Ah, me llevo algo. O sea, le tienen que sacar $10 dólares. Estos bolseos salen, van a salir $94 dólares. $94 menos el $30. $94. Unas donas que harán ahí. Estas, estas, estas. Son objetos. Son objetos, bueno. Está bien. Acá tenemos estas sandalias Carve, $42,97 más el 30%. Ahora cuente el señor en su casa. Y unos $30 quedan más o menos finales. Estas zapatillas también Carve, $44 dólares más el $30. Hay que agregarle. Y estas, Michael Kors, $50. Increíble estos precios. También, como ven, hay marcas caras que encima tienen el $30 extra. Por ejemplo, esta, Stuart Weitzman. Marca muy cara. De $600 a eso y a eso el $30 y te quedan unos $82 dólares. Yes. De $85 a $38 y $38 menos el $30. O sea, $27 ponele. Calvin, zapatos. De $140 al final te queda $35. Estos moccasines Tommy, $50 dólares. Zapatillas poni. ¿Se acuerdan de estas zapatillas? Estas cuestan $30 dólares. Zapatillas GES. A ver si podemos sacarlas. $50 dólares. Boxers de microfibra también $21.99 el pack de tres. Campera Grandota Brigada de Michael Kors. Grandota Brigada. Grandota, ¿eh? De $250 a $100. Y acá tenemos una de tipo... ¿Puedo? ¿Puedo? ¿Abrigada? ¿Cuánto cuesta? Está súper ganchera. XXL. Bueno. No, no, digo. Hay que buscar talle ahí. De $325 a $150. Muy bien. Bien. Mirá qué campera. Súper abriado. Esperamos que les haya gustado este video, que les sirva para hacer compras cuando vienen acá, que todos quieren hacer compras en New York. Estén atentos porque vamos a seguir mostrando más lugares, más tips. Suscríbanse, ponganle like al video, comenten y compartanlo así somos más en esta comunidad. Les mandamos un beso enorme. Y ya no. Y ya no. ¡Suscríbete al video! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!